En una entrevista que dio Guido Gómez Mazara a los colegas Colombia Alcántara y Nelson Valdés, se desprendió de la misma una declaración para mí insólita, porque Guido Gómez Mazara suele ser comedido, pero no sé si tenía una intención detrás o si simplemente se le fue la guagua. Ahora, lo que dijo fue revelador a un punto en que ya se puede afirmar que el mismo Guido Gómez Mazara acaba de decir, acaba de revelar cuáles son sus intereses o dónde están más bien sus intereses en los próximos cuatro años. Dice él o le dice a Nelson Valdés y a Colombia que la única conversación que ha sostenido con el presidente Luis Abinader en estos días ha sido una conversación sobre temas de política exterior. Y usted dirá, bueno, Neodis, es un asunto baladío, un asunto doméstico, un asunto cotidiano. Hablaron y casualmente conversaron sobre un tema de política exterior. Y yo le diría a usted categóricamente que no. A mí lo único que se me ocurre para justificar este desliz, entre comillas, de Guido Gómez Mazara es el siguiente. Quizás Luis Abinader y él, en efecto, hablaron. Ya estoy conjeturando con esto, ¿eh? Sabrá Guido cuál es la verdad. Hablaron, pero no necesariamente de temas de política exterior. Y esto que acaba de decir Guido Gómez Mazara no es más que un guiño público al propio presidente. Comunicándole, informándole al mandatario dónde él quiere estar. Para qué cargo a él le gustaría que lo consideren. Repito, no necesariamente conversaron sobre política exterior. Sí hablaron, pero no de ese tema. Es Guido Gómez Mazara quien deja caer eso, aprovechando la oportunidad para que el mensaje entonces cale y le llegue al presidente. Ah, entonces, Guido quiere que yo lo ponga en cancillería. Eso es lo que se me ocurre de inmediato. Ahora, les diré algo. A mí, en verdad, no me desagrada la idea de Guido Gómez Mazara en la cancillería. Me agrada. Porque de cara a lo que le espera República Dominicana, que es básicamente lo que usted está viendo, necesitamos en el relevo, ya que el presidente dejó cuatro años a Roberto Álvarez, necesitamos en el relevo un perfil enérgico y Guido Gómez Mazara encaja perfectamente en ese perfil. Adulto joven, intelectual, tiene, conserva la energía necesaria para responder a nivel internacional y también tiene un olfato para el lobismo en buen sentido. Es decir, Guido Gómez Mazara me atrevería a decir que mejor que el canciller actual conoce ese tema de por dónde busca salir el agua. Si usted puede imaginar por dónde va esto de Guido sabe mejor que Roberto Álvarez, el actual canciller, por dónde busca siempre salir el agua. naturalmente estas declaraciones de Guido Gómez Mazara traen pánico en el PRM porque no sería solamente él quien está actualmente interesado en que se le tome en cuenta para el cargo de canciller. Yo decía en un corte que va a salir ya el fin de semana que es evidente que el reportaje aquel de Manola TV le hizo mella a Guido. aquella foto que él se tomó con el canciller Roberto Álvarez y que ameritó que dos días después este personaje en cuestión sacara un reportaje diciendo que supuestamente a Guido le habían quitado la visa. Entonces, esa fue la génesis de la confusión de él conmigo. Pero, el hecho de que él me involucrase con el tema en medio de una confusión es el reflejo de qué tanto le importa por lo visto a Guido Gómez Mazara que se le tome muy en cuenta para ese cargo de canciller. En todo caso, en esa entrevista con Colombia Alcántara y con el colega y amigo, bueno, ambos colegas y amigos, Nelson Valdés también, pues, él dice que la única conversación que ha tenido con el presidente ha sido sobre temas de política exterior. Si usted no quiere ver en ese comentario de Guido una confusión es porque usted es una persona de alma noble en demasía e ingenua por no decir otra cosa. Guido, al plantear esto, habló clarito. Él, lo que desea, desea y a mí, así lo tomo yo categóricamente, es que se le tome en cuenta para el cargo de canciller. Imaginan ustedes a Guido Gómez Mazara en un conflicto con el vecino país. Por eso es que me agrada el perfil de Guido para eso, para el cargo de canciller. Difícilmente esa encerrona que nos hicieron en el 2021 con el supuesto acuerdo de paz entre dos naciones amigas para meternos al medio con el tema del canal. Difícilmente eso se lo hacen a Guido. Esa metida de pata del canciller, ¿quién ha visto que con esa gente se negocia? Yo no voy a hablar de gente bárbara porque ya decía el filósofo judeo alemán Walter Benjamin que existe una relación directa entre civilización y barbarie y yo me quedo con eso. Tratando de darle una explicación a la Segunda Guerra Mundial se suponía que Europa estaba viviendo o más bien la civilización occidental el dominio del reino de la razón en donde la guerra vista como como parte del ámbito oscuro e irascible del ser humano no tenía lugar pero si bien es cierto que ya veníamos de una Primera Guerra Mundial había mucha gente que no imaginaba la Segunda aunque ya Joe Maynard Keynes lo pronosticó en su libro Las consecuencias económicas de la paz un libro que se publicó poco después del Acuerdo de Versalles entonces Walter Benjamin filósofo repito de Alemán decía no no hay una relación directa que no se crea que no se crea que la civilización desplaza a la barbarie no la civilización carga con su sombra que es la barbarie entonces yo no voy a decir que somos civilizados y que por ende somos exentos de barbarie o que ellos por ser supuestamente bárbaros no serán civilizados no 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 el punto es que ahí no hay cultura de institucionalidad y como no hay cultura de institucionalidad solo a un cándido se le ocurre pensar que esa gente van a respetar los acuerdos bilaterales no respetaron ni siquiera los acuerdos en tiempos de Trujillo que es mucho decir pero con toda seguridad a un canciller como Guido Gómez Mazara los vecinos no le van a tomar el pelo de tonto o estúpido por eso digo a mí en particular me agrada el perfil de Guido para canciller siento que no puede existir político dominicano más idóneo para manejar a nivel internacional los conflictos que deriven del tema migratorio en el ámbito intelectual bueno ahí usted tiene a un Iván Gatón también me agrada que nombren Iván Gatón como canciller pero difícilmente lo hagan porque existe ahí un componente político ahora Guido Gómez Mazara sería una elección acertada por parte del presidente en caso de que finalmente así ocurra suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like a este video Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con Lote Don señores volvemos a lo mismo desde el 2020 o más bien desde el 2021 cuando se abrieron las escuelas ya que podíamos transitar libremente desde el 2021 en la República Dominicana estamos teniendo denuncias de padres dominicanos que van a las escuelas públicas del sistema público de la República Dominicana que es financiado por y para los dominicanos con el esfuerzo y el trabajo de los dominicanos para sostener este sistema de educación pública a inscribir sus hijos y reciben la noticia de que no hay cupo que si un padre tiene dos hijos le hacen el favor de inscribirle uno y el otro que mira a ver que él va a hacer que mira a ver que él va a hacer volvemos a lo mismo del año pasado los libros los zapatos los pantalones los uniformes para los haitianos y los estudiantes dominicanos fuera de las escuelas públicas que costean sus padres con los impuestos ahorita van a salir diciendo no que el gobierno va a destinar recursos para que esos niños se inscriban en escuelas privadas pero el gobierno está fomentando una reforma fiscal porque no tiene dinero entonces ¿por qué no inscribimos a los niños en las escuelas públicas primero a los dominicanos y luego a todos los otros? ¿por qué tenemos nosotros que financiarle las escuelas a los haitianos? que alguien en el gobierno que alguien participante que sea simpatizante del partido del gobierno le explique a la sociedad de manera congruente objetiva y clara ¿por qué nosotros tenemos que dejar a los estudiantes dominicanos fuera y darle una y darle espacio a los estudiantes haitianos en las escuelas de los dominicanos? ¿quién me explica a mí para yo entender qué lógica tiene que un gobierno saque a sus nacionales para darle espacio a los demás? no tiene ningún sentido en los mameyes una madre hace una denuncia que no le quieren aceptar a sus hijos en las escuelas que tiene que irse a otro distrito porque en otro distrito hay espacio este niño ahora esa familia va a tener que invertir tiempo en llevarlo a esta escuela que está más distante irlo a recoger invertir tiempo y dinero en combustible o en pasaje para llevarle a esa escuela ¿y quién le devuelve eso? a esa familia familia que ya hace sus aportes a través de los impuestos eso mismo pasó también en Santiago donde madres fueron con dos niños y le dijeron puedo inscribirte uno porque ya no hay cupo y el otro ¿qué ella va a hacer entonces? ¿qué ella va a hacer? que no reciba el pan de la enseñanza porque hay que darle espacio a los haitianos y lo más indignante es que no defienden esta postura que no salen a aclarar las cosas desde el Ministerio de Educación que nadie dice esta boca y cuando salen dicen una barrabasada que no tienen como como justificar y que yo no sé como hay gente que se presta para para defender eso los dominicanos los estudiantes dominicanos tienen que ir todos a las escuelas públicas todos el que quiera ir a una escuela privada de los dominicanos que vaya si quiere porque sus padres la puedan pagar pero en las escuelas públicas todos los espacios tienen que ser de los dominicanos este es otro motivo más para paralizarle el país al presidente ojo no llamo a la desobediencia civil no llamo a hacer desorden yo llamo a cruzarse de brazos que se cojan el país se lo entreguen a quien ellos quieran pero los estudiantes dominicanos tienen que ir a las escuelas ya está bueno de estar pasándole tanto paño tibio a esta gestión cuando hacen las cosas descaradamente como que aquí todo el mundo es bruto como que aquí todo el mundo no es tu Dios ya está bueno de eso y lo voy a dejar hasta ahí los espacios de las escuelas públicas primero son de los dominicanos y luego todos los otros si queda espacio esto es impolíticamente correcto con Aneo Di Santos yo soy Melvin Cera y nos vemos en el próximo suscríbase y comente que su opinión es bastante importante en esta plataforma gracias Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 de acuerdo en que la única vía expedita era ofrecer el dinero inmediatamente no había más opciones a Neudi a Neudi cuando se trata de un niño que es lo que nos dio en el arma de verdad es algo que no te dejan ni siquiera dormir porque es una persona que tengo mucho como te digo mucha carga encima a mí me llaman 25 mil veces al día gente para saber cómo yo estoy y eso de ese niño fue algo con lo cual nosotros llegamos bajo la directiva del movimiento en que lo que podíamos hacer en una colaboración era dar nosotros por vía de Will Cataveras una donación de 300 mil pesos para poder garantizar la vida de ese adolescente pero gracias a Dios cuando se hizo la oferta ya el niño ya estaba entregado adelante pero realmente no planificaron ninguna retaliación en respuesta al secuestro ustedes te voy a ser sincero había una persona yo me recuerdo el nombre de los militares que fue trató de investigar por vía de los familiares las relaciones que había y cuáles eran las personas cercanas la cual no tuvo informaciones muy concretas tú sabes que cuando se trata de un secuestro es algo que es muy dedicado en nosotros poder decir tener entrenamiento táctico y ser persona para cualquier confrontamiento médico es otra cosa a cuando se trata de una vida de un inocente que debe de ser muy cuidadoso este escenario creo que era la mejor forma ofrecer lo que nosotros podíamos dar que era lo económico Manny tienes información de cómo llegan estas bandas a República Dominicana en el sentido de que si lo hicieron de forma unilateral o si sabes que a nivel militar acá se colaboró con las mismas Anel tú sabes que hay en esa zona hay muchos corruptos y esos peajes son peajes que hay militares que tienen un precio y lamentablemente cuando tú tienes un precio para traicionar a una persona que lo que hace es luchar y velar por tu patria por tu nación tú lo que eres es un traidor y a nosotros mismos darnos cuenta de que por la frontera entran cientos cientos diarios y sabemos que entran la mayoría de ellos entran con un propósito que es la organización de la banda ya fueron muchos los que empezaron a entablarse hace más de tres años en República Dominicana cuando empezó el cabo de Haití ya ellos estaban adentro lo que pasa es que no habían tomado acciones cuántas cosas no suceden al día por día en República Dominicana no son dominicanos solamente que hacen esos operativos de secuestros de atracos de robos en una forma de decir de personas preparadas mercenariamente ¿ustedes han identificado militares dominicanos que promueven y se benefician del trasiego de ilegales o de la trata de personas en la República Dominicana? Ese es un tema muy cuidado muy dedicado te voy a decir algo si yo te fuese a hablar de eso te digo cosas a las cuales no ahora mismo no me conviene decir porque tú sabes que esa misma persona quizá podía una de esas mismas personas quizá podía estar al lado mío sentado tomándose un vaso de refresco o un jugo o tomándolo un café en la mañana y en la tarde ya estaba cometiendo quizá una un acto de imprudente de desrealidad exacto entonces yo sueldo lo que yo meto la mano en el fuego por lo que rodean lo que me rodean y lo que han estado conmigo allá por varios años que son hombres leales y lo que conozco que están todavía al servicio que son hombres serios puedo decirte que todavía en nuestra fuerza catrense en todos los departamentos existen muchos hombres de mucho valor y respeto ahora bien en cuanto a los armamentos sabes si ellos han hecho alguna mejora con respecto a los armamentos que tenemos acá en nuestro país nosotros tenemos muchas armas buenas en República Dominicana nuestro ejército está bien armado ahora te voy a decir algo las bandas tienen armas sofisticadas muy sofisticadas quinta generación tercera generación y cuando te estoy hablando de armas sofisticadas ahí tenemos unos fusiles que quizás hace tiempo que no se limpian porque ni siquiera se usan para dar un entrenamiento continuo nosotros tenemos militares que están fuera de forma que no están a un nivel de confrontar cualquier momento oye cualquier momento bélico que pueda ocurrir en República Dominicana que en cualquier momento ese pleito se va a tener que echar y lo que le digo al pueblo dominicano ustedes tienen que saber que fue más de un millón ellos dicen de Colombia un millón de armas de Colombia salió solamente en municiones para ello acabar con medio país con municiones solamente ahí va mi siguiente pregunta bueno hace un tiempo yo hice un trabajo en la frontera en relación al llamado belga fronteriza que eso ni belga ni muro y un coronel que nos acompañó en esa travesía nos dijo los haitianos tienen muchísimas armas ellos lo que no tienen son municiones pero ahora usted está aclarando que desde Colombia ellos adquirieron una cantidad de municiones importantes con la que básicamente acabar con medio país esa información es de conocimiento de las autoridades dominicanas y ellos han hecho algún plan preliminar para enfrentar algún conflicto militar o guerrillero más bien porque no es un ejército bueno el presidente de Colombia es porque dio la primicia cuando él habla y dice que el almacén de la Almería primordial el más grande se desaparecieron en un inventario más de un millón de municiones y armas sofisticadas donde había granada y misiles no sé misiles de qué alcance y qué tipo de misiles pueden ser también las municiones 762 que son municiones que pasan chaleco o antibala cualquier chaleco que tú tengas esas balas van a pasar por ahí y tú eres muerto seguro y la cantidad de municiones 556 y 223 que son para uso de fusiles R15 y M16 entonces cuando tú dices esa cantidad de armas si el Estado y el gobierno no lo querían reconocer que ya esas armas están ahí oye ellos no fueron lanchas rápidas pero cómo tú vas a decir que en lanchas rápidas van a volver ese arsenal eso es mentira ahí hubo un vuelo que fue directamente desde Colombia a Haití donde no hubo repela no repelaron ese avión como lo hicieron a los demás que le llevaron comida ahí trató México de entrar a llevar comida y les repelaron a tiro pero entró ese avión con esa mercancía y los recibieron cuál avión fue el pueblo dominicano sabe ya yo no me voy a meterme al medio de lo que ya yo estoy el Estado sabe quién fue que lo hizo y tenemos un plan de contingencia para posibles ataques de guerrilla de la banda haitiana en territorio dominicano hay un plan donde estabilice la República Dominicana es un plan que hay porque los yacimientos de oro que tenemos y ese país llevándose lo que no trajo con una una opresión de lo que son las bandas que están haciendo que el pobre pueblo inocente salga pero dentro de lo que salen los inocentes también se mezclan los criminales que han salido también de la cárcel que ellos han soltado porque fueron más de 10 mil que han soltado de diferentes cárcel entonces hay que decir que gran parte Melvin de esos elementos que soltó Barbecue fueron a parar directamente a las filas de su ejército paramilitar o sea eso no fue que a Barbecue se le ocurrió de un día para otro vamos a desestabilizar la prisión más segura de Haití no 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 eso tiene una lógica detrás de él se encontró con el problema de que él necesitaba habilitar o incrementar aumentar sus tropas y dijo de dónde voy a sacar más gente de dónde Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no